Con la participación de todos los actores que hacen parte de la ruta de atención a víctimas de violencias basadas en género, la gobernadora Dilian Francisca Toro lideró el primer Consejo Extraordinario de Mujer que definió acciones para enfrentar la situación que en los primeros días del año ha dejado varios hechos que afectan a las Vallecaucanas. Ya llevamos tres feminicidios en lo ocurrido de este año y se tomaron o hay varias conclusiones. La primera es que ya hay un esclarecimiento de los tres feminicidios o hay ya la ruta establecida, ya se sabe quiénes son, no ha salido judicialmente, pero hay un adelanto bastante grande en ese tema que es muy importante. Segundo, vamos a fortalecer la ruta de atención, no solamente en Cali, sino en cada uno de los municipios del Departamento del Valle del Cauca y ese trabajo lo vamos a hacer con los alcaldes y con los comisarios de familia que por supuesto tendrán que trabajar muy de la mano con los entes de seguridad para poder lograr que realmente se puedan dar. Tercero, unificar criterios y cifras que son muy importantes, tanto de la policía como de la fiscalía, como del observatorio de género que existe y así de esa manera saber realmente cuáles son. Este trabajo articulado que se está llevando a cabo entre gobernación, alcaldías, policía, fiscalía, comisarías de familia y el sector salud comprende también un seguimiento a los casos de violencia de género que se denuncien. Pero fundamentalmente queremos hacerle seguimiento a esas mujeres que tienen un riesgo elevado de poder revictimizarse y llegar al feminicidio porque ellas denuncian, pero para que nosotros no se revictimice vamos a hacerle un seguimiento con personal especializado como de psicología o de trabajadores sociales y la policía ya está trabajando en un botón de pánico, ya se está ejecutando un botón de pánico para que esas mujeres que tienen riesgo alto puedan llamar inmediatamente, llamar no, activar ese botón de pánico y así de esa manera pues la policía pueda actuar mucho más rápidamente. Una de las principales acciones se centrará en la activación oportuna de la ruta de atención para las mujeres en riesgo elevado de feminicidio y la capacitación al personal que tiene que ver con la atención de las víctimas. Capacitación a los funcionarios, capacitación a la policía también para poder que atiendan muy bien a las mujeres que son víctimas y también el Código Rosa que lo tenemos, el Código Rosa, el consultorio Rosa que lo tenemos en 10 hospitales la idea es hacer una ruta de consultorio Rosa, no solamente con los 10 hospitales sino ojalá todos los hospitales. La estrategia también se extenderá a la zona rural de los municipios donde se hará un trabajo similar con las Juntas de Acción Comunal. A sector rural, la ruta se va a activar desde las Juntas de Acción Comunal, que no existe esa ruta y pues es muy difícil para las mujeres del sector rural denunciar, entonces queremos lograr que se pueda activar desde las Juntas de Acción Comunal. La gobernadora anunció una gran campaña en el mes de marzo para que todos los vallecaucanos se sensibilicen en prevención de violencias basadas en género y sobre la importancia de denunciar.